Hola amigos de la Casa del Jabonero, pues nos encontramos en el segundo juego de Tigres contra Águilas de Veracruz y pues como ya les había dicho voy a ser de este equipo y para ver si cambiamos suerte del otro lado que ya ven como andamos pero bueno ya tengo una entrevista preparada para ustedes, regresan un momento Hola amigos de la Casa del Jabonero, pues me encuentro con Eddie Castro, el manager del equipo Águilas de Veracruz que tiene la responsabilidad enorme, enorme y se me va a hacer un poco difícil esta entrevista porque es la primera vez que creo que voy a entrevistar un manager, entonces Eddie muchas gracias por la entrevista y que esta es una página donde hablamos siempre de la motivación hacia los jóvenes y es una página donde también les damos esa oportunidad de que nos vean y les podamos decir por ejemplo en tu caso, esa gran responsabilidad de ser manager, que onda, como es el día para ti cuando sabes que tienes tres responsabilidades en una serie como ahora con Tigres Bueno, primeramente gracias por la oportunidad y segundo la verdad el reto es muy grande lo he tomado como un reto personal, gracias a Dios el equipo ha jugado muy bien desde que yo tomé el mando solamente lo único que he cambiado es que disfruten el béisbol, o sea, es el trabajo de nosotros pero no deja de ser un juego, así es que lo más que le digo y le enfatizo todos los días es que disfruten, que ellos son profesionales, que dejen que salga el béisbol o sea, pase lo que pase, si me dan el 100% siempre vamos a tener la cabeza en alto Ok, y me comentabas, tú eres de Puerto Rico, ¿verdad? De Puerto Rico nacionalizado, ya mexicano Así es, así es ¿Vives dónde? ¿En Veracruz? En Minatitlán, Veracruz Ah, en Minatitlán Oye, a ver, cuéntanos, ¿y cómo es el día de un manager? O sea, tú amaneces y que te pones a hacer todo, quién va a ser tu jugador, tu pitcher ¿Cómo toma la decisión un día el manager? Pues, solamente siempre trato de estar anticipando quién va a ser el pitcher de la noche anterior Lo bueno mío es que mis jugadores saben que todos tienen que estar listos No soy manager como otros que tienen un live note estable todos los días Si el roster es de 30 gente, yo usara a mis 30 gente por ganar un juego Claro Este, yo creo que la confianza que le he dado a todos, todos están haciendo su trabajo El entusiasmo que hay en la banca, la unión que tiene el equipo en estos momentos es muy grande Yo creo que ese ha sido el éxito del equipo Águila en estos momentos Es un equipo de Águila muy diferente al principio Al principio era un equipo de mucho poder Que hacíamos la carrera a base de cuadrangulares Ahorita estamos jugando el béisbol pequeño, tocando la bola, corriendo mucho las bases Y yo creo que es un béisbol muy explosivo Es el que le gusta a la gente y es el que me gusta jugar a mí Eddie, tú jugaste mucho tiempo, jugaste en Estados Unidos Jugaste en México, ¿con qué equipos jugaste? Sí, yo jugué en Estados Unidos nueve años Jugué con los padres San Diego Con los Rangers de Texas Estuve en Grandes Ligas en el 85 Llegué aquí a México en el 1988 Con los Bravos de León He jugado con varios equipos en la liga O sea que mexicano 100% ¿Y te enamoraste de una mexicana? ¿Eres casado con mexicana? Definitivamente, veracruzana 100% Así que uno puede tener la suerte muchachos Imagínense muchachas Oye Eddie, pues muchas gracias por esta entrevista ¿Ustedes están muy pegados a entrar o si entran? Sí, el equipo estamos en cuarto lugar Ya saben que este año cambió el formato Que entran los primeros cinco equipos Con un juego extra para calificar los playoffs Estamos tomando día por día O sea, ayer ya pasó, mañana quién sabe qué va a pasar Vuelvo y te repito Si hoy tengo que jugar a mis 30 gente para ganar un juego Lo voy a hacer y mañana veremos que Dios nos haga reconfesados Pues muchísimas gracias, mucha suerte Yo hoy estoy de este lado De Águilas Creo que si sabes que ahí tengo Una personita que quiero mucho en ese lado Y pues bueno, mucha suerte Y gracias por la entrevista ¿Algo que quisieras decirle a alguno de los muchachos Y mucha gente que nos visita la página? No, solamente que sigan apoyándose A su equipo de predilección Yo creo que el béisbol Ha mejorado demasiado aquí en México, de verdad Estamos viendo gente que jugaron Grandes Ligas el año pasado Tenemos gente que de este año puede subir a Grandes Ligas Yo creo que sale ganando Todas las fanaticadas del béisbol mexicano En todas y cada una de las plazas Que los apoye y nos sigan apoyando todos los equipos Pues bueno amigos de la Casa de Jaboneros Ha sido una de nuestras entrevistas al rato Nos vemos con más Gracias Pues amigos aquí estamos de nuevo Estamos con José Castañeda Y bueno, él juega a tercera base Tercera base Tercera base A ver, cuéntanos un poquito ¿Qué onda? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo es el rollo con ustedes aquí en Águilas? ¿Fuiste campeón con ellos? ¿O ahora estás jugando nada más? No, fui campeón con ellos Apenas el año pasado acabo de llegar Fue mi primer año Me tocó la suerte de ser campeón Y esto nos fue muy bien Y yo venía del norte Tenía siete años en el norte Y apenas fui en el sur Y me cayó la suerte de estar con el Águila A ver, y cuéntanos un poquito ¿Cómo es la rutina de ustedes? Es una disciplina me imagino que tienen que tener Porque todas las posiciones entiendo Que tienen una disciplina diferente O sea, ¿qué tiene que ver? ¿En que el que eres de tercera base Tienes que estar más preparado entre jugada y jugada? ¿O cómo está? ¿Con quién es tu contacto directo? ¿Con el catcher? ¿Con quién? ¿O con todos? ¿Cómo es? Sí, yo creo que es una comunicación en general Y la preparación es casi la misma Todos tenemos señas en común Todos tenemos que La única diferencia Hay señas que uno da al cuadro O al otro equipo Y las señas las agarro del coach de banca Los que me indican Los que quieren que hagamos la jugada Entonces, pues en sí El trabajo es el mismo La preparación Antes del juego La práctica bateo es lo mismo Agarrar rolas Prepararse, correr Es lo mismo No hay diferencia Lo que sí hay no hay diferencia Es que hay más reacción Es una posición de más reacción Y este Para Machucones Batazos flojos O duros Para los lados Es más reacción Es la única diferencia Yo creo Oye, Castañeda ¿Y a los cuántos años empezaste A jugar béisbol? Bueno A jugar béisbol A los 5 años Pero Profesional a los 18 O sea, pero ¿Y qué? ¿Te fuiste a alguna academia? ¿Te firmó algún equipo? ¿Te insistieron tus papás? ¿O fue una decisión propia? Tú dijiste Yo quiero jugar béisbol Quiero ser jugador profesional ¿Cómo estuvo el rollo? Sí Fue una decisión personal Que No estaba muy de acuerdo Mi papá Pero Pero fue una decisión personal Y Pues me firmaron Me firmó Saltillo En el 2002 Y empecé mi carrera ahí En el 2003 Estuve en La Liga Tabasqueña Dos años seguidos Norte de Sonora Hasta que debuté en el 2005 Y ahí estuve Ahí estuve Pues como todo el mundo empezó ¿No? O sea, batallando Y gracias a Dios Ya estamos aquí Tenemos ya Vamos para 9 años De carrera 9 años Pues te ves muy joven ¿Se puede decir tu edad? Sí, 28 años No, pues estás muy joven Jovencísimo Con 9 años Oye, pues qué padre Pues mucha suerte Este Bienvenido A Cancún Y pues esperemos Que tengamos suerte Porque hoy estoy De este lado Nos vemos el rato Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina